El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 28 de marzo la iglesia conmemora a San Sisto III, Papa, nacido en el seno de la familia Colona, pronto se convertiría en un miembro influyente en el entorno de los papas Sosimo, Bonifacio I y Celestino I, a pesar de que en su juventud se sintiera atraído por las doctrinas pelagianistas, aunque parece ser que volvió a la ortodoxia gracias a su correspondencia con San Agustín. Sisto era uno de los principales miembros del clero de Roma. En el año 432 sucedió a San Celestino I en el pontificado. San Próspero de Aquitania escribió con esa ocasión, Confiamos en la protección del Señor y esperamos que por manos de Sisto continuara derramando su gracia, como lo hizo por la mano de Inocencio, de Sosimo, de Bonifacio y de Celestino, como estos guardaron a Grey contra los lobos que la atacaban abiertamente, así esperamos que lo haga Sisto, contra los lobos ocultos. Esta última frase era una alusión al semi-pelagianismo. San Próspero no vio fallidas sus esperanzas, sin embargo, como San Sisto era pacífico por temperamento y prefirió una política conciliatoria, algunos de los ortodoxos extremistas llegaron hasta a acusarle de tendencias pelagianistas y nestorianas. Durante su vida se había envuelto casi de modo permanente en la lucha doctrinal contra los pelagianos, siendo uno de los que primeramente detectó el mal y combatió la herejía que había de condenar al Papa Sosimo. De hecho, Sisto escribió dos cartas sobre este asunto, enviándolas a Aurelio, obispo que condenó a Celestino en el concilio de Cartago y a San Agustín. Se libraba en la iglesia la gran controversia sobre la gracia sobrenatural y su necesidad tanto para realizar buenas obras como para conseguir la salvación. Nuestro santo de este día restauró la Basílica Liberiana, llamada actualmente Santa María la Mayor, y mandó poner en ella esta noble inscripción. Virgen María, yo, Sisto, te he dedicado a este nuevo templo como ofrenda digna de las entrañas de las que nació nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú, doncella que no conociste varón, llevaste en tu seno y diste a la luz a nuestro Salvador. Y he aquí que ahora estos mártires, que con su vida dieron testimonio del fruto de tu vientre, ciñen sobre tus sienes la corona de su victoria. Bajo sus pies están los instrumentos de sus sufrimientos, la espada, las llamas, las fieras, el agua, los crueles venenos. Los instrumentos son diversos, pero la corona es única. Sobre el arco del Atside puede leerse todavía la siguiente inscripción. Sisto, obispo del pueblo de Dios, el santo pontífice reedificó y consagró varias otras iglesias. Asimismo, veló por la conservación de los derechos de la santa sede, al confirmar que Ilidia dependía eclesiásticamente de la diócesis de Tesalónica y no de la de Constantinopla, como pretendía el patriarca de dicha ciudad. La iglesia restauró en Roma la Basílica de Santa Sabina, en el Monte Aventino, y San Lorenzo, Estramuros. Uno de sus principales logros fue restaurar la paz entre Cirilo de Alejandría y los Sirios. Falleció el día 18 de agosto del año 440, siendo enterrado en San Lorenzo, Estramuros. Fue canonizado antes de la creación de la Congregación para la Causa de los Santos, por lo que su culto fue aprobado por un obispo, como consecuencia de la devoción popular. En este día, la iglesia también hace memoria de San Doroteo de Gaza, San Cirilo de Heliópolis, Diácono y Mártir, Beato Antonio de Monticiano, Presbítero. Gracias. Gracias. Gracias.